Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras hoy con otra gran invitada, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, presidenta de la Comisión Segunda de esta corporación. Senadora, bienvenida. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos ven a esta hora. Bueno, senadora, háblenos un poco de su niñez. ¿Qué es el recuerdo más nítido que usted tiene? A ver, pequeñita en la finca. Yo creo que en la finca con mis hermanitos, montando a caballo, recogiendo café, ayudando a vacunar el ganado y jugando mucho en la calle con mi hermanita. Yo tuve una niñez muy común y corriente, pero una niñez muy feliz. Mis papás nos consintieron mucho y yo tuve la fortuna de tener una hermana. Yo soy un año y 14 horas mayor que ella, entonces nos levantamos muy junticas y ya cuando yo tenía como nueve años nació mi hermanito, entonces era como el niño de las doce. Entonces fue una muy, muy divertida niñez. Y de esas actividades que nos cuenta en el campo, ¿con cuál se amañó más? ¿Con cuál iba mejor? A mí me encanta montar y también me iba bien recogiendo café. La verdad es que era juiciosa. Yo estudié en un kinder muy especial que se llamaba El Cinde en un municipio que es el más pequeño de Colombia, en Sabaneta. Y ahí también me enseñaron a pescar, pero no tengo tanta paciencia. Eso no me gustó tanto. ¿Y en el colegio qué tal le fue? Me fue muy bien. Yo estudié con las hermanas Carmelita en la primaria. Casi cada ocho días izaba bandera y un día ya me aburrí y le dije a la hermana que no quería izar más bandera, que mis compañeritas también. Era juiciosa y después estudié en Bolivariana. Terminé allá el bachillerato y allí fui mejor bachiller también. O sea, senadora, a ver, precisemos, ¿de qué se aburrió? ¿De izar bandera o de ser buena estudiante? De izar bandera porque me tocaba en el patio, en todo ese solazo, todo el acto cívico. Entonces, un día dije, ya no me den más mis medallitas y ya no quiero izar más bandera. ¿Cuál profesor recuerda así con especial cariño o profesora? Uy, muchos. Recuerdo a la hermana Sara, que era mi hermana de primero. Recuerdo a la profe Inés, que era del quinde, del cinde donde estudié. También a la profesora Lida, que era mi profe de quinto. Ay, no, a muchos profesores del bachillerato. Recuerdo mucho a la profe Flor. Recuerdo también a mi profe de química, que nos enseñaba con canciones. A María Elena, que era mi profe de filosofía. A muchos. Y en la universidad también a Memo Ángel. Recuerdo a Gaby Gómez, que también fue mi decana. No, yo a todos los profesores los recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud. ¿Es cierto, senadora, que en el bachillerato la ponían a dar clases de filosofía? Ay, sí, es verdad. Porque me gustaba mucho. Entonces, cuando la profesora tuvo licencia de maternidad, entonces yo ayudaba con filosofía. ¿Y en el bachillerato ya tenía claro para dónde iba su carrera profesional? Pues yo tengo que confesar una cosa. Cuando yo tenía como cuatro años, le dije a mis papás que quería ser presidente. Y en algún momento, cuando yo iba a elegir mi carrera, tuve como un debate, porque mi papá decía que si quería ser presidente tenía que estudiar Derecho y yo quería estudiar Comunicación Social. Y él a veces no entendía por qué. Y yo le decía que finalmente la política es como el periodismo. ¿Cuál es la materia prima? La opinión pública. Y parte del éxito político es sobre todo una buena comunicación. Entonces, yo decidí que iba a estudiar Comunicación. Como yo había sido mejor bachiller, tenía una ventaja. Y era que podía escoger la carrera que quisiera y sin examen me admitían. Entonces, decidí entrar a Comunicación a Bolivariana. ¿Y no se arrepiente? No me arrepiento. No, nunca me he arrepentido de mi carrera. Me pareció una gran carrera porque, además, en ese momento no era tan especializada como ahora, sino que veíamos todo. Yo vi cine, radio, televisión, prensa escrita, investigación, vi Comunicación para el Desarrollo. Entonces, era muy chévere porque era una carrera muy amplia. Senadora, dentro de los rasgos de su personalidad, ¿quién la marcó más, su padre o su mamá? Yo no sé. Yo creo que yo saqué como un poquito de todos. Mi mamá, por ejemplo, era una mujer de inteligencia práctica. Yo creo que muy avanzada para su época. Una mujer que le gustaba mucho el servicio a los demás. Mi mamá fue como 10 años, dama gris de la Cruz Roja. Y una mujer que aprendió fue autodidacta porque mi mamá ni siquiera terminó la primaria. Pero mi mamá aprendió ella misma a leer, a escribir. Tenía muchos libros de ortografía. Después aprendió secretariado. Y se esforzaba mucho. De hecho, era increíble uno ver a mi mamá lo que sabía de medicina, sabía de literatura, sabía de muchísimas cosas. Y era ella solita estudiando y aprendiendo. Y yo creo que de mi papá un poco, que a veces soy un poquito necia. Mi papá era el necio, era el que estaba toda hora haciendo chistes. Y era muy bueno en las matemáticas. Y nos hacía a mis hermanos y a mí siempre como muchas pruebas y ejercicios matemáticos en la casa. Y eso fue chévere porque, por ejemplo, en el bachillerato, todo mundo tenía una calculadora científica. Y yo tenía una hojita y un lápiz y mi papá me enseñaba a hacer las fórmulas y a hacer todo a mano. Y eso me pareció muy chévere. ¿Cuál consejo recuerda en especial de su mamá? Mi mamá yo creo que lo que más me repetía todo el tiempo es que nada era imposible. Ella todo el tiempo me decía, mire, cuando hay trabajo, cuando hay disciplina, cuando hay esfuerzo, no le tema nada a soñar, a querer. Mi mamá era como, era una mujer muy trabajadora y yo creo que tenía eso, que nada, nada era imposible. Y ellos me enseñaron mucho a querer el país. Por eso yo siempre digo, patria, principios y partido en ese orden y el orden no es negociable. Porque eso me lo enseñaron mis papás. Oiga, senadora, usted tiene fama de brava, pero no parece. Sí, tengo muy mala fama. Todo el mundo cree que soy muy brava y yo creo que es por los debates. Porque a veces toca tener posturas muy duras, pero en eso también yo creo que una lección de vida y algo que me enseñó el expresidente Uribe es que uno puede ser duro con los argumentos y suave con las personas. Porque finalmente cuando las diferencias son ideológicas o políticas, son llevaderas. Pero la herida que se hace personal es muy difícil de sanar. Entonces, y la gente cuando me conoce un poco se da cuenta que no, que no soy tan brava. Ni siquiera creo que sea brava, creo que brava un gusano de guayaba. Yo no, creo que no. Y esa imagen que se ha creado sin que usted obviamente tenga la intención, ¿la incomoda? No, no, a mí no me parece. Antes a veces es divertido porque la gente se choca y se sorprende cuando ve que yo no soy tan brava. Lo que pasa es que tengo firmeza en los principios, en lo que creo, que en los debates, pues a veces son debates duros. Pero en el fondo soy una mujer común y corriente y que llora y ríe y nada. Y a veces hasta muy consentida con mis hermanitos y con Leticia, mi sobrina, peor. Este es un país machista sin duda alguna en la política sobre todo. ¿Ha sido fácil abrir ese camino? Yo tengo una ventaja. Yo crecí en un hogar con una hermana que es Marce y un hermanito que es Sebastián. Y en mi casa no había diferencia. Al que le va bien lo premian, al que le va mal lo castigan. Y como que nunca tuve la conciencia de ese tema de género. Porque usted mujer tiene que hacer esto, jugar con esto, vestirse así. No, en mi casa no era así. Era cada quien lo que quiera hacer, como se quiera desarrollar. Uno sí encuentra que hay dificultades en el camino. Pero de hecho, algo en lo que yo tengo una diferencia de fondo con muchas de las feministas. Es que yo digo, no le estén repitiendo a toda hora a las mujeres sobre el techo de cristal. Sobre las limitaciones, sobre lo difícil que es. ¿Por qué no les contamos que muchas sí lo lograron? Hablemosles de las mujeres que han sido presidentes, primeras ministras, ministras. De las que han ganado competencias atléticas, de las mujeres científicas, de las mujeres artistas. Porque yo creo que lo mejor que podemos hacer para superar todas esas barreras es no hagamos tanto énfasis en ellas. Enseñemos cómo se superan. Tratemos de generar una visión distinta en las mujeres porque hay una cosa que le pasa a uno con frecuencia a DOC. Yo recorro el país y uno encuentra que en todas las regiones las mujeres tienen un liderazgo impresionante. Y la de la Junta de la Acción Comunal, la de la ONG, es mujer y es directora y son mujeres empoderadas, valientes. Y uno les dice, venga a ser política y dicen, no, 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 eso sí no. Es como el coco. Yo creo que uno lo que tiene que buscar y la obligación es como mostrarle a las mujeres que es posible, que no es tan difícil como creen y ayudar a derribar esas barreras. Senadora, ¿qué representa para usted la Virgen de Guadalupe? Ay no, esa sí es. Yo soy súper guadalupana. Yo soy una mujer creyente, yo soy católica practicante, no soy vergonzante de mi fe, soy respetuosa de la libertad de credo. Yo creo mucho en Dios, creo mucho en la Virgen y muchísimo, muchísimo en la Virgen de Guadalupe. Y tengo muchas historias con la Virgen de Guadalupe, porque por ejemplo, yo no sé si usted recuerda, es congresista, el representante Oscar Tulio Liscano, él estuvo secuestrado y cuando él logró escapar con el carcelero de la FARC, él fue a México y yo en ese momento trabajaba en la Embajada Americana. Entonces cuando le dije que él qué quería hacer, dijo, ir a la Virgen de Guadalupe, ir a la Virgen de Guadalupe. Y yo le preguntaba por qué. Y él me decía que él cuando estaba secuestrado, él decía que era la Virgen la que lo iba a ayudar a salir de allí. Y él decía, mire, es que en México no importa si la gente es creyente y atea, todos son guadalupanos. Y a mí me impresionó mucho porque cuando él tuvo ese encuentro con la Virgen de Guadalupe se puso a llorar. Estaba uno de sus hijos, estaba Marta su esposa y a mí esa imagen no se me va a olvidar. Y yo tengo muchos recuerdos muy vivos de milagros, de cosas que han pasado gracias a la Virgen de Guadalupe. Entonces, de hecho, nosotros le pedimos mucho cuando iba a nacer Leticia, la hija de mi hermano, a la Virgen de Guadalupe. Y una deuda que tengo es que yo le prometí que se la iba a llevar y no he podido por la pandemia. Y ahora pues por el trabajo, pero espero ir pronto al santuario. ¿Cuál es la expresión paisa que más usa? Ay, yo soy horrible porque además he tenido muchos problemas por eso, porque yo uso mucho dichos. Entonces, un día dije, yo no pateo perro muerto y un periodista dijo, me está amenazando de muerto. Y yo, por Dios, y me acuerdo que otro le respondió, usted no necesita chaleco antibalas, sino chaleco antirrefranes. El hermano Andrés Pastrana puso ese trino. Y me pasa mucho, el día que estábamos en un debate muy serio acá, en todo ese marco de las protestas, como hay un sector que le gusta solo ver un lado de la moneda, entonces que los muchachos que no sé qué, pero no hablaban de los policías que estaban incendiando vivos, yo les dije, es que a ustedes les encanta llorar por un ojo, les gusta ver un lado, pero no el otro. Y aquí todos son colombianos y todos son víctimas. Y un senador sacó eso de contexto y me armaron unos videos y un zafarrancho con ese cuento. Entonces, la verdad es que he tenido muchos problemas por los dichos, pero eso es parte como de la idiosincrasia. Yo creo que los paisas somos muy de dichos y yo hablo mucho con dichos y me va a seguir trayendo problemas, no sé. ¿Qué cambiaría de usted? Muchas cosas, muchas cosas que cambiaría. Yo soy un ser humano con muchos defectos. A mí me gustaría tener mucho más paciencia. Yo a veces soy muy impaciente. Me gustaría, por ejemplo, yo a veces tomo las cosas muy a pecho y me enfermo mucho. Mi organismo sufre mucho y mi columna. Entonces, a mí me dice mucho el médico que le baje, que tenga calma. Gracias a Dios, pues tengo los mejores médicos del mundo. Mi internista Gonzalo y Margarita, mi bioenergética, que son como unos angelitos en mi vida, me ayudan. Pero me gustaría hacer a veces un poco más, no tomarme todo tan a pecho porque eso me martiriza mucho. No hay muchos defectos. Yo tengo muchos. Oiga, senadora, ya para finalizar, defíname por favor a los siguientes personajes de manera muy puntual. El expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estadista. Gustavo Petro. Incendiario. Federico Gutiérrez. Promesa. Él es un joven con un liderazgo increíble y a mí hay cosas de él que se me parecen mucho al liderazgo a veces de Uribe y de otros presidentes que he conocido. El presidente Iván Duque. Me parece un gran hombre. Yo creo que al presidente Duque le tocó una coyuntura muy compleja. Es que algún día, yo decía en una entrevista, le tocó bailar con la más fea. Le tocó pandemia, le tocó el huracán que nos azotó San Andrés y Providencia, le tocaron estas marchas y estos paros, una oposición virulenta como nunca antes la habíamos visto heredar ese proceso de La Habana con tantas deficiencias, 200 mil hectáreas de coca. Yo creo que él es un hombre muy bien intencionado en una coyuntura muy compleja del país. Senadora Paola Holguín, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. No, muchísimas gracias a ustedes. Además, un bálsamo porque pocas veces tiene uno la oportunidad de mostrar otra cara. A ustedes, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima oportunidad.